Bailando, jugando a la pelota, porque lo busca el otro. ¡No hacen una borra ahí! ¡Va ahí! ¡Eso! Caliente, suda la frente, ya va a empezar el juego. Estamos en camino, en el salón nacional, vamos a conocer la realidad de los chiquillos que están jugando bísbol. Mi hermanito, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. ¿Dónde eres, hermano? Dominicano. ¿Hace cuánto tiempo estás acá en Chile? En Chile, ahora en marzo cumplo cinco años. ¿Cinco años? ¿Y qué te motivó venir acá? Bueno, lo primero fue que yo no sabía que Chile jugaba bíbol y vine por trabajo, por el tema de trabajo. Bueno, fue un poco complicado al principio, pero sí, tengo una prima aquí, tengo unos amigos dominicanos que son del mismo sector allá donde yo estaba, pero, y con ellos salí a flote y ellos me ayudaron. Y también que aquí es difícil andar porque ciertamente hay unos peligros y eso, y yo no conozco tanto en Chile y no me arriesgo a salir, mejor bien vengo a Bíbol y compartir con la familia. Desde que llegaste, son hace cinco años, ¿ya has regresado en República Dominicana? No, eso es lo que me extraño, que todavía no he podido ir y extraño mucho porque dejo un hijo allá, tengo mi familia allá y espero ir el próximo mes que viene, estoy haciendo todo lo posible porque quiero pasarme la Navidad con mi familia. ¿Y extrañas mucho a la familia? Imagínate cómo nos traían a los padres y a mis hijos, que mi hijo nació y yo no lo conozco, solo no lo conocemos así porque no he podido ir para allá. ¿Te gustaría un día traer a tu hijo contigo acá en Chile? Me gustaría traer a mis hijos, sí, algún día, si tengo la oportunidad y depende de cómo salgan las cosas. ¿Cuánto tiempo llevas acá en Chile? 19 años. 19 años, yo me creí chileno, todavía aquí ahora. Pero ya tienes la nacionalidad chilena. Sí, ya, ya. Chile es una frontera a nivel de trabajo y de prosperidad para nosotros los extranjeros también. Acá se crean posibilidades porque hay nivel de trabajo donde uno puede trabajar y también hay recursos. Sí. Lo que uno tiene que buscarlo, es difícil porque nosotros llegamos acá improvisados. Ahí viene lo que más me sorprende, que están jugando, practicando y está la música, tocando sal, está todo el sabor. Claro, eso es parte de la sabrosura. Tú sabes que ahí en el Caribe nosotros jugamos aquí y venimos a transmitirle esta alegría al chileno también, que el chileno se contagie más. A ver. A ver. ¡Opa! Así es, el sabor del Caribe. Yo tengo la curiosidad de conocer un poco cómo se practica, porque yo vi que todo el mundo saca la pelota y se tira, no entiendo nada. ¿Puedes jugar un poquito conmigo para... Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Para acá. ¡Eh! Ahora, yo voy a practicar bsbord. ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? Acabo de aprender bsbord. Y ahí, usted, ahí tengo que tener la fuerza aquí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Cubano. Cubano. Un gusto, papi. ¿Cómo va todo? Es por eso el sabor de la música. ¡Sí, eso! Ahora voy a aprender a batear con mis amigos. Ahí, voy a ganar el pano y lanzo. ¡Pah! Control de par y las manos tienen que estar juntas. Juntas. ¡Uh! Ese se ha chuntó uno, es suerte total. ¡Uh! El primer intento fue difícil. Lanzé el bate más que cinco veces antes de poder achuntarlo. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ahí viene la bola. ¡Uy, casi! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! Pero lo logré. ¡Eso, ahí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Muy bien. Viven como el deporte como si fuera algo lo mejor que tienen. Eso fue lo máximo. De parte del Club Industrial de Chile queríamos hacerle entrega de una borra de regalo. Pero él tiene que hacer el compromiso también que la va a usar en el matinello. Gracias, mi hermano, te lo prometo. ¡Luna! ¡Ja, ja, ja! A ver, creo que sí. ¡Bueno! Ya viene la ola de calor. ¡Ja, ja, ja! Así que es un buen regalo, hermanito. ¡Se pasaron! ¡Gracias, chico! ¡Ja, ja, ja! Lo que me llamó la atención es cómo se encuentran en el deporte un vínculo con su familia. Muchos de nosotros somos emigrantes. Y al ser emigrantes hemos dejado muchas cosas en nuestros países. Y el deporte es como una órbula de escape a todas esas tensiones de trabajo, de situaciones, de tener que dejar cosas detrás. De llegar a un país extranjero y muchos no sabíamos que se jugaba bueycola. Y al descubrir acá la oportunidad de poder hacerlo que a uno lo apasionaba en su país, para nosotros es súper importante encontrarlo acá. Y poder acá tener, saber que toda la semana tenemos un punto de encuentro donde concluyen varias nacionalidades haciendo lo que nos gusta y tratando también de darle un impulso al desarrollo de este deporte. El deporte ayuda mucho a la inclusión. Y nosotros acá, al tener muchachos de tantas nacionalidades, logramos que tanto los chilenos como los extranjeros que practican el bueycola seamos una familia muy grande. Soy cubano. Soy dominicano. Soy cubano. Soy venezolano. Soy cubano. Soy dominicano. A la calle. A los pines. A la calle. A los pines. Como el TDC. A la calle. Como el TDC. El matinal. A la calle. La sacamos por los 411 con el canal TDC. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, mi nombre es Evans Garceva. Soy de Haití. Desde hoy, soy integrante del equipo industrial. ¡Bien!